La línea telefónica a Brenda es otro tema, esto de los jovencitos y jovencitas, los padres tienen que tener un control sobre los jovencitos y jovencitas. Está en la línea telefónica Brenda Yasmira Flores Ponce, que es familia de Katherine Nicole Ponce Aguiriano, que supuestamente está secuestrada. Ayer la autoridad policial decía que estas hipotas no estaban secuestradas, sino que se habían ido con los novios. Y Brenda Yasmira Flores Ponce quiere aclarar sobre este tema. Buenos días, señorita Brenda Yasmira Flores Ponce. Buenos días. Sí. Escucho, Brenda. El motivo de aclarar esta situación es porque nosotros como familia ayer estábamos escuchando y viendo por HCH donde estaban diciendo que la muchacha era que se había ido con el novio. Sí, la policía dijo que ese era el elemento que ellos tenían. Sí, es una mentira porque la muchacha han pedido un rescate de 200 mil empiras y la cipota no está liberada todavía. Incluso tenemos una angustia muy triste porque no sabemos nada ni ayer ni hoy, no sabemos nada de ella. Solo le pedimos que por favor, que nos den esa oportunidad, que nos devolvenla a ver con vida, que nosotros le vamos a dar ese dinero. Somos gente muy pobre, pero andamos pidiendo para que ella pueda ser liberada, se los digo de corazón. Ayer estábamos reunidos en la casa de ella y ustedes no tienen ni idea cómo están sufriendo. Su madre tuvo que llevarlo del doctor, se le bajó la presión. No saben cómo estamos sufriendo. Sí. ¿Saben qué? Por favor, cuando ustedes vengan a pasar una noticia que muestren los hechos donde está la muchacha ya liberada porque no la pasaron. Es una falsedad, es una falsedad que están haciendo. No lo hagan porque la gente que quiere colaborar con nosotros no lo hace. Ayer fuimos al canal aquí en San Francisco de la Paz. Fueron, nadie quiso colaborar, fueron unas cuatro personas. Claro, están viendo esa información, creen que es cierto y es mentira. Mi prima todavía está secuestrada. Sí, doña Brenda, ¿me escucha? Sí, le escucho. Mire, entiendo su dolor, su preocupación por su sobrina. Me dijo, es Katherine Nicole, su sobrina. Sí, somos primas hermanas. Son primas hermanas. Vamos por partes para ir aclarando. ¿Cuántos años tiene Katherine Nicole Ponce Aguiriano? Tiene 20 años. 20 años. ¿Qué hace ella? 20 años. ¿Qué hace ella? ¿Estudia? ¿Trabaja? Pues ella se graduó el año pasado. Pues ella no estaba trabajando. Estaba andaba paseando de un familiar. ¿Ella vive dónde? En el Quiscamote, pero ella estaba en Juticalpa. Porque por voluntad de ella le estaba cuidando un niño a un pariente. Nosotros familiar le tomamos porque el muchacho es un pariente. De donde desapareció fue de Juticalpa. Sí, ella venía, salió a las 9 de la mañana de la casa donde estaba, rumbo al mall. Y ella llegó al mall. Luego preguntó por un primo hermano que era quien en el son con quien iba a venir. Pero ella no le aclaró a qué horas iba a llegar allí. Por eso el muchacho se vino, mi primo hermano se vino. Y no la esperó. Luego ella regresó. La miraron hasta que cruzó el puente Calona. Pero de ahí no la volvieron a ver. No se sabe si llegó al boulevard de Juticalpa o no. Entonces, no se sabe. ¿Desde cuándo está desaparecida su sobrina? Desde el lunes está desaparecida. Ya hoy es jueves. Ahora, le pregunto, doña Brenda. ¿Usted puede confirmarnos que en efecto ella está raptada? Bueno, ya después de la fecha ella es un secuestro. ¿Ustedes han hablado con las personas que están pidiendo, usted dice, estos 200 mil empiras? A ella la pusieron a mandarle unos correos de voz al papá. A nosotros como parientes, no, no, a nosotros no. ¿No han tenido ninguna comunicación con los supuestos secuestradores? No, solo a ella la pusieron a mandarle unos mensajes al papá. Donde ella le decía, padre, dice, por favor, dé ese dinero. Le dice que si no me van a matar. Solamente no les puedo dar otra explicación. ¿Y la conducta de Katherine Nicole Ponce cuál es? No, pues ella es una niña que más bien visitaba la iglesia. Estaba formada, tenía un grupo en la iglesia, formaba parte del coro. Ellas caminaban en el coro y ella no es ninguna mala persona. Es mi prima hermana, yo la conozco. Una muchacha muy humilde, muy alegre. Pero ella no tiene nada. ¿Y la mamá de Katherine Nicole dónde vive? Ella vive en el Quiscamote. Pero ella es originaria de Locotal. Sí, de Locotal, ahí por San Francisco de La Paz. Exactamente. Ahora, a ella, a ella, usted sabe como familia de ella, si ella, me dice, les ha mandado audios a su mamá. No, al papá de ella, que el papá está en Estados Unidos, hace poco llegó. Y lo único que solo fue ese día que le mandó los audios y le ha mandado fotografías a él, como la tienen a ella y todo. Pero ya otra cosa, no. ¿Usted descarta que ella se haya aliado con gente para sacarle dinero al papá? Sí, descarto esa noticia, esa pregunta que me hace, porque ella, en el video y en la fotografía, según lo que contaron mi familia, porque nosotros no la hemos visto, no han dejado que la miremos nosotros, porque está muy... Ahora, doña Brenda, quiero decirle, verdad, en honor a la transparencia, que quien está diciendo que estas niñas, y en el caso de la señorita Katherine Nicole Ponce, anda con los novios, o andan con novios, es la policía. En las investigaciones preliminares que han hecho, que no sabemos si esta es una declaración irresponsable, yo no podría determinarla, pero, pero, ah, sí, quién. Pero es que usted puede, quiere escuchar lo que dijo el inspector Marvin Ponce, que no es el asesor, ¿verdad? Ya tengo el video, yo en el teléfono, ya lo escuché. Que fue él el que dijo eso, ¿verdad? Y nosotros no podemos decirle a alguien que no diga lo que él quiera decir, así como usted, en este momento usted está diciendo que eso es falso, que la niña en efecto, que la señorita en efecto, Katherine Nicole Ponce Aguiriano, está, 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 está secuestrada, según la información que ustedes tienen como familia. Claro, claro que sí, es una falsedad, no sé de dónde ha tomado esa información él, pero es una falsedad, yo se lo digo, porque ayer estaba en la casa, ahorita estoy aquí en mi aldera donde yo vivo, que está como a 15 minutos de donde vive la muchacha, y es una falsedad, yo se lo digo que es una falsedad, nosotros tenemos una angustia muy terrible, porque ayer no se comunicaron, ni hoy, y con quien se comunican es con el, con el papá de ella, y no le ha puesto a llamar ni nada. No ha habido comunicación desde ayer, no, desde ayer, solo les pedimos oración, por favor, por ella, y por la familia, y que Dios los cuide. Ahora, usted dice que ustedes andan pidiendo dinero porque la familia no tiene la capacidad de tener 200 mil empiras para pagarlo, entonces, pero el papá, pero el papá sí. No, tampoco, él acaba de llegar hace poco a Estados Unidos. Ah, ah, él se fue para los Estados Unidos. Sí, claro. Él está allá más bien. Sí. Acaba de llegar. Ajá. Acaba de llegar. Más bien anda viendo cómo gana para enviar. Claro, él está igual que todos acá, pidiendo, andamos pidiendo, y esa información ha hecho que alguien que tenga el interés en ayudarlos, pues, que se haya arrepentido, porque, imagínense con esa información, pueden creer que es que uno de familia está queriendo sacar dinero, y no es así. Nosotros somos unas personas muy honradas y muy honestas, y aquí y a donde sea, ustedes pueden pedir información de mi familia. ¿Ustedes son familia guiriano ahí en el Ocotalba? Sí, ella, la mamá es, ha pedido a guiriano. Bueno, quiero decirle algo, vamos a estar en comunicación con usted. Porque nos puede llamar a, creo que tenemos su teléfono, Pablo, Matamoros, el teléfono suyo, para darle seguimiento. Y hágale, por favor, un llamado a quienes tengan a su sobrina, para que la cuiden, pues, que no le vean hacer más daño. Último momento. Doña Brenda. Sí, sí, quiero decirle, verdad, por favor, a estas personas, que no le hagan nada a mi prima hermana, que, por favor, que nosotros lo que queremos es rescatarla, nosotros no queremos nada más, solo que, cuidadito, que le cuiden, que le den agua, que le den de comer, porque ella es una tipota, pues, delgada, y quizás que no vaya a resistir, verdad, tanto tiempo. Y que Diosito lindo les toque su corazón, que sepan que está una madre, un padre, hermanos y familias sufriendo por ella. Y que les prometemos que el dinero se lo vamos a entregar, que solamente eso queremos nosotros, rescatarla. Y Dios, que les ponga sus manos, para que sean liberadas, y Dios los proteja a todos ahí, como de ellas que están. Yo sé que Dios es maravilloso, y Dios los va a cuidar a ellos también, y a ellas, ahí donde están. Muchas gracias, Doña Brenda. Doña Brenda. Yasmira Flores Ponce. Esa es prima hermana de Catherine Nicole Ponce Aguiriano, que se encuentra en condición de, dice su familia, ella es su prima hermana, según ellos, está secuestrada, les están pidiendo 200 mil empiras, hay audio. Ella dice que ya no ha hablado con los secuestradores, pero que su hermana, sus familiares, ya están en contacto a través de audios con ellos. Pero aquí lo que decía, corrijo, es Marvin López. Y en el posero, no, Marvin López. Marvin López, me extrañaba, era, aunque hay homónimos, ¿verdad? Marvin López es el vocero de la policía, ahí en Olancho, y escucha lo que decía. El supuesto secuestro de dos niñas en los últimos días, ¿cómo está aquí? Una en Sabricola Paz y la otra en la aldea, el Quiscamote, el día de ayer, según denuncias de sus familiares. Es correcto, mediante denuncia del 911, los familiares de estas menores de edad reportaron de que habían sido secuestradas, y la Policía Nacional inmediatamente se desplazó al lugar donde constató de que era totalmente mentira, donde supuestamente las menores de edad tenían sus novios. El motivo, la Policía Nacional investigó y fueron recuperadas dos menores de edad y fueron entregadas a sus familiares. Las dos se fueron con el novio, supuestamente. Es correcto. Sí, ¿y dónde la recuperaron? Bueno, sería irresponsable Marvin López, pidió esta declaración, y no es cierto, es un chabacán. No, y decir que ya las habían recuperado. Y por eso la señora está enojada, porque ya andan pidiendo, dice, y nadie le da por lo que dijo Marvin López, que es el vocero de la policía. Pero él también, como autoridad, está en el informe. Sí, eso le iba a decir, o sea, él no se iba a poner a hablar, y más de un caso tan delicado, solo por hablar. Ahora es de escuchar nuevamente la versión de él, pues, de buscarlo nuevamente a don Eduardo, ya escuchando las declaraciones. Correcto, usted ha dado periodísticamente una pista correcta. Que Lorenzo Cáceres regrese, donde el vocero de la policía, a ver si cambió de opinión o la ratifica. Exacto, o qué fue lo que sucedió en realidad, o qué informe tienen ellos, porque él dice que ya la liberaron. Aunque ya se han dado, no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que este sea el caso, pero ya se han dado otras situaciones, correcto, donde un familiar sin escrúpulos. ¿Se los hay? Sí, sí los hay. ¿Se autosecuestran? ¿Se autosecuestran para sacar dinero a la familia? Como dice Lupio, Lupio, hasta en la misma familia a veces te traicionan. No, pasa, son cosas que pasan en la familia y en todo. Dice alguien allá, un araganón y sabe que Carolina Lanza va a aflojar 100.000 lempiritas, dice, planifica con los delincuentes y él se mete en el proyecto.